¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí Ya me he pasado la intro No he jugado absolutamente nada Os lo digo, no he jugado absolutamente nada Esto es lo primero que nos encontramos Después de dar esa pequeña intro He puesto el juego al máximo Dice que en mi gran... A ver, no, se lo voy a ver A ver, vamos a darle a... Sube Sube, mira, ¿no? A ver si aquí salía Setting Nada, era en support A ver si aquí No me acuerdo Una de leche de la banda, aquí Me dice que mi... Si tendrá que un 5,5 Y mi envidia un 5,8 Y que requiere esto Que lo tengo puesto al máximo A mí me va de puta madre el juego Que queréis que os diga Y el tema que, bueno Aquí es donde aparecemos, eh Y preparados Porque esto no va a ser un gameplay de media hora Esto va a ser un poquito... A ver si puedo echar un poco más de media hora El caso es que empezamos Y somos así No sé por qué Bienvenido a Ailinar Ah, wow Bienvenido a Ailinar Yo creo que tenías un viaje agradable Yo soy Harida Yo te ayudaré a lograr Settle en tu nueva vida Oh, sea paciente En cuanto a encontrar tu camino Debes primero mirar Dentro de ti Sé que tenías tu parte de tragedias Cuéntame tu historia Oye, y si pongo una cámara en otro lado Venga, vamos a ponerla en otro lado Vamos a ponerla aquí Aquí, aquí, aquí ahora mismo No, aquí Aquí ahora mismo Para qué queréis ver Lo que, lo que hablamos Tampoco pasa nada Vamos, vamos Begin the story Vamos a ver Porque el juego este me hizo mucho hippie Hace ya mucho tiempo Lo llevo siguiendo Y me dijiste ahí En el directo que hice el lunes pasado De que ya estaba el juego en abierto ¿No? Como de todas vacaciones No podíamos seguir el juego Como deberíamos haberlo seguido A pesar de haber estado suscrito A la new litter Así, al email A las notificaciones Que envían por email De la página web No me han dicho nada Y bueno A ver lo que pasa Si, podía ir al baño No va, me han dicho Que tengo que tener cuidado A elegir ahora La clase y la raza y todo Bueno, la raza no sé De aquí los que hay No tengo ni idea De lo que hay aquí No tengo ni idea De lo que hay aquí Ni como se maneja Ni nada Tengo 170 milisegundos Y estoy jugando La servidor europeo ¿Eh? Servidor europeo A ver Aquí está La ciudad de Vyanor Los reportes dicen Que los locales se atrapan Los residentes están escondiendo En la ciudad Necesitamos encontrar Y evacuarlos O que está Mostrarles a quién es el boss Bueno, lo vemos Se mueve normalmente Se sarta Con el espacio Lo típico Ve al centro de Vyanor Vamos para allá La cámara se aleja Con el de este Mira que bien se ve Y tiene el juego al máximo Parece que se ve De puta madre Con mi GTX 750 Vamos para allá Vale, es un nuevo Vale, hay que registrar Por lo visto Por lo visto Como ahí Me han agredito Vale, ataca rápido Aún Me cuenta un poquito Aún El tema Porque yo sé Como puede ser Vale Dice que hay que seleccionar Pero no es un seleccionar Tipo Aion Por lo visto Es una selección Como que hay que tener Un objetivo Donde De pegar De palazos Vale Perfecto Soy un Iron Man Romano Y vengo a meterte En mano Si sensual Mierda Es que En fin De tu culito Aquí Ay 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 Y nego Mola Eh Vale Vamos Para el objetivo Ay Reventándonos Todo ¿Qué haces? Atacando Al Al suelo ¿Qué te ha hecho suelo Para que hagas ataques? Eh Venidme todos Si puedo con todos vosotros Son feos Son feos Que no tenéis madre Yo no me arrepentas 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 Ahí está el líder Will Lider Mirad el icono de abajo Cómo va cambiándose Según Ataco Si me pilla Me mata Vale Ahora viene Ahora viene más Llamo una mano Ahora van eso Mierda Oh Un bicho muy feo Lo llevaré a mi casa Y lo criaré En el nombre de Dios No se mueve Huele peste No se mueve Hey You can come out El viaje se mola mal Thank you Thank you so much Wow Ha llegado el malo maloso ¿Qué pasa, nigga? Come on Viene Hay que jauría Viene Toma Viene ahí A lo Matrix A lo A lo Espartan Eso es Vale Esto es mierda A durar menos Que Esto parece A lo Espartano Viene Vale A usted Alí Para allá Venga Si da igual Vale Venga Hombre Venga A usted Coge Los cuerpos Y yo Bueno No se Si yo Soy Yo La Esa O Estoy Recordando Otra Cosa Y ahí abajo Ponen combinaciones Para ser esquivos Movimiento de esquivos Para esquivar Vale Al montón Me han dejado Para rato Wow Que pasa Me estoy regenerando En un nuevo Y poderoso Dios Para poder Evadir La tierra De verdad Y cosas de esas Wow Wow I live I can't live No sé En qué cosa Ojo Mi compañero Está muerto Yo a ese Lo quería Me debía 50 euros Pero Estoy vivo Y muy cabreado Bueno pues ya está Eh Hay que capar De la ruina Parece Vamos a capar De la ruina Eh Ratatá Sigo vivo Vale Toma 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 Lo voy a reventar A todos A todos Lo voy a reventar Bueno es un juego Muy diferente A lo que Toma Lo que tú y yo Me acostumbrado a ver Hoy en día Eh Con el tema De los MMO Vale Tiene una voz El tío Tiene el lazo Ahí A los Spartan El tío El tío más chulo No puede ser Ah pero si soy yo El tío chulo Y ahora ¿Qué pasa? Eso mierda Bueno 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 Tú vas a pagar por esto ¿Tú vas a pagar por esto? ¿Tú vas a pagar por esto? ¡Toma ahí! ¡Son feos! Estoy caneando bien caneado, eh Y estoy bien reservado Ah, lo sigo, lo sigo para darle aún más fuerte ¡Oh, qué guapo! Esto me recuerda a un juego que tenía ese ataque A Nightmare Winter Night ¡Vale! ¡Afríe el párrago! ¡Vale! ¡Para que te morí ya, sos feo! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Ya! Un trabajo bien hecho A la F para recibir reward ¡Creaditos! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Hemos acabado con el sucio mal que se encontraba en las ruinas! ¡Pues si no era algo malo! ¡Pues si no era algo malo! Tu nueva vida es un nuevo privilegio Tu nueva vida es un nuevo privilegio ¿Por qué se llama herida? Porque te ha herida de muerte En fin Y yo quería herida Yo voy a decirte que tienen una herida muy fea Y ahora Go to Resilter Center New life New floor Vamos a movernos aquí Esto que es ¡Vay! ¡Que te corto! Vamos a ir para adelante New life A ver si ya puedo crearme ya el personaje Yo que quiero Fara sé que pase aquí Un guazo Ah, te gusta la mortalidad Vale, dice que van a ser inmortal o algo de eso Me recuerda a un Ammodian No sé si te voy a transmitir la Young Que me recuerda a un puto Ammodian No sé si, esta es mi forma holográfica No hay tiempo para caminar Y hay tantos inmortales hoy en día Solo mucho que hacer Right, back to business Right, back to business Right, back to Basin Ahí en plan Ahí en plan Ya veré The hall's completely virtual I've been doing all of our training here Ever since my lab was nearly destroyed Okay Okay Vale, que elija una clase Vale, que elija una clase Y vas a aprender sus habilidades básicas A la I Vale, para saber lo talento y eso Ah, puede ser me Cryomancer Bueno, el Lashbinder Que es support Se ve que es support Paladin Que es defensa Que es lo que tenía O Cryomancer Uy, el Cryomancer Uy, el Cryomancer Bueno, es un huevo, eh Le utilicé a S.M. de De ataque Enseñamente A ver, Paladin Pero eso como todo De S.A.C.E.L. Vale, Cryomancer Eh, Satell Storm Donde la tormenta Y la igueta Que hace ¿Qué hace? Inflict Spark of Anger Eh, Unist Un Stable S.E.L. Protect de traje Buda S.E.L. De asor de amaje Mola Eh, ahora mismo Hay otras clases Que es Lashbinder Paladin O Cryomancer Cryomancer Por el que Va en plan hielo Ya vemos que va en plan hielo El Paladin mola Por el tema de eso De que echa Superataques Pero vamos Es que aquí Es que haceme que un Paladin Haceme un Un tanque Sin haber jugado un juego Nunca me gusta Prefiero haceme un Uno Uno caballazo de pupa Venga Un Cryomancer Venga Ah, va a ver De que a mí me está De nada así como quiera, ¿no? Vale Cryomancer Paladin No es online Ok Vale Cambia mi experiencia Bien Perfecto Es lo que yo quería Mi apariencia En serio A ver Son tíos muy raros Sinceramente Otra Te parece a A los Juego de Astronos Pero vamos a ser Una Oye Creo que Esta no pinta Usted Y te muero un huevo Oliga Yo creo que Si voy a hacerme Una tía En plan Magia Pues me hago esta Esta Mola más La virgen Con la Con la Con la negla, ¿no? Tiene buena Bueno, te voy a hacer Porque a mí Creo yo Vamos a ganar ¿Dónde es? No A ver Body Tipe Esto es la altura Body Tipe Que esté más fina Madre Caica Me gusta que tenga Ahí Masa Muscula Esto es la masa ¿Ya estás? No, ya estás Esto es para que esté Musculado Ahí Proporción Esto también Normalica Tampoco hace falta Body feature Excursive Esto es calavera Heave Button Esto es en cadera Ahí Ahí, ahí, ahí Hombre Que tenga que con un silla, ¿no? Busto Por favor Eso ni se pregunta Sí Buenas pechotas ¿Qué pasa? Ahí, ya está Voy a bajar un pelín Para que no quejéis luego Que siempre te ha saciado Con muchos pechotas En fin Face Vamos con la Con la Con la garotina Eh, esta mola un huevo, ¿eh? La garotita me mola un huevo Voy a coger esta cara Y vamos a cambiar El tipo de pelo Y vamos a ver El pelo que hay Mola, mola, mola Mola, me mola Me mola mucho Este mola también Oh, ya, malá Faca Ya, un germe Este interés O este Este, a ver Hay color Es de mola un huevo Fase 6 No Skin color Color de la piel Vamos a ver Es que Muratea Que ha perdido Blanca Ahí El 6 Brown Seize Esto es normal Yo creo que está bien El color El color me mola Pero vamos a probar También otro De todas Así No shape Esto de la Narizilla Yo la nariz La veo bien Lo que veo bien Es la mandíbula El Yao All right Make out Ah, esto es de lado típico Si le queremos poner Oh, que guapo No, que guapo Mejor dicho Estoy entre ese Y este Este El de lado típico Se le queremos poner Esto 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 And Sin La rosita Disk Intens Estoy De Kloster ¿Qué wasa? ¡Ay, qué pedazo de papas! Eh, Klaus, a ver Me cago en la jo Me cago en la jovia, eh Ah, pues voy a poner ya el traje directamente Mola Este mola, pasa que no es el suyo No creo que le pueda poner ya esto directamente Vamos a mojar un ya que por si se quedara No se van a ver, así que no tendría que se lo ponga Bueno, por si acaso Este Figurar Así muelo un huevo Ya, para acá Así muelo haría Mácara Me voy a quitar el primero de esto Mola, mola el plan diseño, mola Y que no me deja Alejarla Pero así Tatuaje Mola, mola Este tatuaje es muy chulo Este tatuaje es muy chulo Yo no le voy a poner ningún tatuaje Nunca me ha molado eso de poner mucho tatuaje La verdad De lo que carga tanto el personaje Aunque esto dice otra cosa Yo creo que ya podré Run Estance Bodice Oh, firna Me vamos a llamarla A llamarla Karajina Karajina Ina Karajina Karajina Aran O Samus Aran Ay Que guapo Una pava He hecho una pava Una pava He hecho una pava Una pava A ver Yo siempre soy de ese metido Porque Soy un tío Pero bueno Como sé que esto mola Pues ya está Habilidades Habilidades Esto Esto Que polla Paso con habilidades Es para habilidades Progress Vale Puedo volver A quedarme cuando quieras Se ve Vale No sé por qué me tiene esto puesto Romance Bueno Bueno Practicé un poco En estos tin cans Puedes leave Once your training Is complete And don't worry One bit It's working Almost forgot You can change Your appearance At any time Just talk to Kinta Our stylist Well That's about it If you need me You always know Where to find me Oh And Harita Said She'll be waiting For you In the divine Observatory Vale Vale Y hay ni vuelta atrás Chicos Ya si me quieren Y si hay que dar Otro personaje No me voy a coger Your best bet Is to use area Of effect Skills against them Muah Tougher enemies Usually keep away From the others I suggest using Your most powerful Skills against them To be able Sometimes you'll find A group of weak enemies Supported by a stronger one It's up to you to figure out which one to take out first, but to sense who is more dangerous. The shit! The shit! The shit! What did he say? Some other guys would like to eat them. It's not too bad, but where do wind reform thatizione? This is how the soul is like, he creates the soul of Tera Bueno, pues ya está. Vámonos. Bueno, bueno, nos hemos llamado Carolina Aran. Aran es del Metroid de Samus Aran. Y vamos a ver que está en otro mundo de este estudio en Skyfall. Y vamos a caricar y no soy el único que está yo te haría. Herida, quinta, cuarto. En el cuadro. Y puedo cambiar otra vez a mi género. Ahora mismo puedo cambiar si quiero algo de mi aspecto. Ahora mismo puedo cambiar algo de mi aspecto. No. Luego ya en otro momento me dice que me cobran. Pero ahora me daban otra oportunidad de volver a cambiar mi aspecto. Pero dice que luego en la próxima me van a cobrar. Vale, perfecto. Ok. Y la marca encima del icono de cada uno de lo que es. No me hayan acostumbrado a usar el espacio. Vámonos. Mira que guapa la ciudad por el cono y la ciudad y eso. Bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Ya hemos visto la creación del personaje. Un poquito de historia. La clase que hay. Que hay nada más que esta clase. Support, tanque y ataque. Me hubiera gustado que... Bueno, también el tanque será tanque pero también atacará. Pero bueno, coge un mago. ¿Por qué no? No suelo hacerme mucho mago. Así que bueno. Así que bueno. ¡Que pase herida! Cada escuela de combate es más que solo un set de habilidades. Es un camino especial. Una filosofía. Es hora de aprender sobre la misión de los dios de Alien. Ven más cerca al modelo del planeta. La tía está... La tía está... La tía está... Está como fumada. Se mueve raro. Se mueve como... Cuando va a estar en una discoteca y ver a la típica borracha. Está igual. Está como drogada. No sé. Escucha. 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 Escucha eso. Millones de voz están llamando a nosotros para ayuda. Nos pregunto a salvarlos. Aquí, en el observatorio. Sus oraciones llegan a nuestros oídos. Nosotros somos dios. Pero no los dios. Pero es en nuestro poder. Para salvar vidas. Para eliminar desayunas. Y para ofrecer esperanza. ¡Vamos! Elion está esperando por ti. Vale. Ok. Podemos coger la misión, ¿no? Vale. Vamos a coger la misión. Y a ver que tal vez. Vale. Vale. A Yankee Island, ¿no? Vamos a Yankee Island. Enjoy. Vamonos a Yankee Island. Dice que vayamos ahí. Nos han sugirido que vayamos allí. Podemos ver en el planeta la misión que hay. Y seleccionarla y ir haciéndola. No sé cómo irá. No sé si... No. Ni idea. Su aviación. Un scout debería estar esperando por ti cerca del terminal de Aplink. Oh, finalmente, ¿no? Pensaba que tendría que pasar la noche aquí. Parece que los perros han estado aquí durante un tiempo. Están todo el lugar como flores en un hielo. No hay duda, los ataques en las ciudades adecuadas deben haber llegado de aquí. ¿Sí? ¿Recuerdas las noticias de Ayanor? Pues... No puede ser... Vale. Vale. Si les ha ido, se van a ir a sus barrios. Un trabajo imposible para los mortales... ...pero no para ti. Vamonos que nosotros somos inmortales. Dice que vayamos al corazón de la isla y que matamos al líder, que es un bicho muy feo. Esta otra Haga M Mola Una por la baile Vamos para allá Dime que es que se ataca Si ataca Sin apuntamos, no tengo que elegirse Es como hertera Vale Esta otra misión que tengo que a la mierda Esta Vamos a ver Es por fin peor, hombre Hay bastante de ellos ¿Cómo nos perdemos esto? Esto debe ser de donde los atacos vienen Ahora joder Vale Wow 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 Como ha morado A la O Panteón Fija panteón Vale, no se que a la O A la I A la I A la I Esto me lo voy a poner aquí No puedo poner esto en el lado Puta mierda Porque me tengo esto Esto, esto, esto Esto marcado Ah Puedo cambiar cuando quiera Tomatito Vale, se ve que el segundo, el segundo ataque es podo, podo recargarlo para aumentar su poder Ok Tranquila Mira, mira que guapo Pero la I me tiene un poco loco, no se porque Dale No se, sé que tengo que darle algo, no se Dale Dale Te congelo Te congelo por lo feo que hay, cabrón No No Vaya Pedazo De Eso acabo de De usar Toma, guapo Dale Dale Juego me está molando, eh Me está molando el jueguecito Oh, hacía par con él ¿Has encontrado algo? No es malo Este anillo te va a hacer más fuerte una vez que lo equipes Se ve que me han shortado algo Vale, para equipar Para equipar Ah, vale, me han dado un anillo Pues ya está perfecto No es malo No es malo No es malo No es malo Y habilidad Que sigue Saliéndome eso así Y no sé por qué No sé si que tengo que aprender algo Pero no sé por qué me sale así Con el símbolo de De exclamación Baj Keep me Flores Baj Bueno En caso que de aquí ya me tengo que ir Eh, que por aquí UD Ahí está DANGRUS Criatura... Criatura peligrosa Oh, sí Ya me tengo que ir para aquí Ahí El líder de carrion parece bastante peligroso Cuidado No me voy a tocar la polla Y no vaya a usar A matarlo No me voy a tocar la polla Y yo vaya a usar A matarlo Cabrón, no lo quitas Vale, otro anillo Uy Que fallo más tonto, ¿no? A la P Bueno, otro anillo, no lo ponemos Vale Vivo y eliminación, vale Me falta para matar otro bichito Y lo que puede ha sido eso Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo que va a robar Esto no me lo ha contado, ¿o qué? Para acá Ah, vale No me lo ha contado, no me lo ha contado Vale, pataco hecha, perfecto ¿Para qué voy? Vale, esto se... La caeta Ah, vale, que vale Baj Vamos al otro lado Aunque yo creo que lo vamos a ir dejando ya, ya llevamos casi tres cuartos de hora Yo creo que ya habéis visto más grande el juego Y ya sabéis que si os gusta, yo quería que os traiga otra vez Skyforge, decímelo que yo encantado de la vida Os vuelvo a traer este genial juego A ver que le voy a jugar ¿Qué dice? Oh vale Reward Reward, ok B Me han dado una armita para mí Un arma Aunque ahora podría ser más pupita Vamos a volver Y nos vamos a ir ya del vídeo Vamos a ir acabando ya Reto en tu herida Ahora aquí Está mejor Vamos a ir para atrás A ver si carga Y bueno, ya sabéis que El juego está muy chulo Es gratuito Tiene Bueno Bueno, van dando cosas a recibir Tiene pack de founder Founder pack Así que si pagáis Pues tendréis acceso a más cosita Está muy bien Gráficamente Está muy chulo Ya habéis visto como se ve todo Y bueno Que Podéis jugar Skyforge Si tenéis problema A la hora de jugar o algo A registrar o algo Decírmelo que yo Bueno, pues Os traeré una guía de cómo registrarlo No tenéis más rollo Y es muy fácil de jugar Y es muy fácil de todo Ya sabéis que si queréis más Skyforge Decírmelo que yo encantado Os lo traeré Con Garagina Aran Y como no Ya sabéis Like y favoritos Seguidme en las redes sociales Y por favor Apoyad el canal Y apoyad el vídeo Que en mi trabajo me meto Así que apoyaros Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!